¿Cuál es el libro de Juan Salvador Gaviota? Me acerqué a la lectura de muy chica. Fue mi madre que me introdujo en este primer libro que me marcó, que es el de Juan Salvador Gaviota, que tiene que ver con, literalmente, de aprender a volar, pero metafóricamente de hacerlo más alto y más veloz. Y luego no te puedo decir un solo libro que marcó mi vida, porque los libros son momentos. Entonces traje dos libros que me marcaron, tanto en la adolescencia como en la juventud. En la adolescencia es El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Fue una novela larga que transcurre en siete días. Lo leí en siete días y los desafío a que lean y vean estos crímiles que pasan en la abadía en el siglo XIV. Y ya más en la juventud, el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es un psiquiatra que está en un campo de concentración y a pesar de pasar situaciones muy duras, encuentra un sentido a la vida. Y los que sobreviven al campo de concentración es porque tienen un propósito por el cual vivir. Y para recomendarles voy a donar estos dos libros aquí a la Biblioteca Esteban Echeverría. Uno tiene que ver con ficción. Cuando estoy de vacaciones me gusta leer ficciones y salirme un poco de la realidad y dialogar tanto con el autor, con los personajes. Borges y la conversación que genera con uno mismo es La Conjura de los Necios, un personaje muy oscuro pero muy interesante. Y algo que también me nutre mucho, sobre todo en mi trabajo, que es la literatura que alimenta los movimientos sociales. Esta es una feminista provocadora francesa y esto nos desafía a seguir trabajando en la reivindicación de los derechos de la mujer. Borges decía que la felicidad debe ser una de las formas de la felicidad y que nadie puede obligar a otro a ser feliz. Así que la invitación es a que vengan a la biblioteca, a este templo de la lectura, que es además patrimonio de la ciudad y que busquen su propio camino, elijan su propia aventura para ser un poco más felices.